Además anota las citas, este tema está siendo grabado, dice Oseas 4.6 Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento, por cuanto desechaste el conocimiento yo te echaré de los Juanín, de los sacerdotes, pero el nombre correcto es Juanín, Coen y porque olvidaste la Torah de tu Elohim, también yo me olvidaré de tus hijos entonces una persona que se olvida de la Torah de Yahweh, Yahweh se olvida de los hijos y por eso hay tanta destrucción en las familias, tantos divorcios, tanto cáncer, tanto problema porque las personas se han olvidado de la Torah, pero tú que ya la conoces jamás sueltes la Torah de Hashem Yahweh, no te sueltes, ni tú ni yo, porque falta poco tiempo ahora, ¿por qué no hay que soltarnos de la Torah? vamos a Lucas 12, y ahorita voy a ministrar algo muy profundo Lucas 12, versos 47 y 48 cuando lo tengan me dicen, no me bendito es Hashem Yahweh en Lucas 12, versos 47 y 48 dice, aquel siervo que conociendo la voluntad de su Adom de su Señor, la voluntad es que tú y yo cumplamos la Torah, que vengamos al Shabbat que guardemos Pesaj, que guardemos Hamadza que vengamos a sus fiestas, esa es la voluntad del Padre Eterno dice, aquel siervo que conociendo la voluntad de su Señor no se preparó, ni hizo conforme a su voluntad recibirá muchos azotes y tú y yo no queremos eso por eso te digo que no nos soltemos de la Torah verso 48 más el que sin conocerla, es decir, sin conocer la Torah hizo cosas dignas de azotes será azotado poco porque a todo aquel a quien se haya dado mucho mucho se le demandará y al que mucho se le haya confiado más se le pedirá ahora, ¿por qué puse este Pazuk, los Pazukina aquí? después de este tema si tú apostatas es decir, que si tú te vuelves al mundo te vuelves al pecado vuelves a guardar las fiestas del diablo no te lo aconsejo porque aquí dice que vas a recibir muchos azotes y no te lo recomiendo porque los azotes los va a dar el mismo Yahshua HaMashiach y una persona que no conoce la Torah pero que hace cosas indebidas va a ser azotado poco porque al que mucho se le ha dado mucho se le va a demandar a ti se te ha dado mucho conoces ya mucho de la Torah y la gloria es para Yahshua HaMashiach y después de este tema vas a conocer todavía mucho más cosas más profundas que jamás nos imaginamos entonces después de este tema saliendo por ese saguán ni tú ni yo tendremos excusa para no guardar mejor la Torah cada día Baruj HaSem ahora vamos a atrasito a Lucas 8 verso 17 hace ratito leíamos en el Salmo que nuestra alma tiene sed de Él Él es la Torah ahorita tenemos mucha sed de aprender hoy Baruj HaSem Lucas 8 verso 17 porque nada hay oculto que no haya de ser manifestado ni escondido que no haya de ser conocido y de salir a la luz o a luz porque nada hay oculto que no haya de ser manifestado ni escondido que no haya de ser conocido y de salir a luz aquí Yahshua HaMashiach se está refiriendo a cualquier cosa que esté escondida un pecado saldrá a la luz cualquier pecado saldrá a la luz claro que sí pero también se está refiriendo a Yahshua HaMashiach como se está refiriendo a muchas cosas durante dos mil años o más se escondió el verdadero día de adoración pero hemos vuelto al verdadero día de adoración durante dos mil años no se conoció realmente el nombre de Yahshua y mucho antes Yahweh ahora tú ya lo mencionas Baruj HaSem entonces una persona que conociendo el nombre de Yahweh Yahshua vuelve a nombrar los nombres de los vales va a recibir muchos azotes y nada de lo que fue escondido durante dos mil años iba a permanecer oculto por toda la eternidad en esta madrugada del tercer día el eterno está levantando la casa de Israel con fuerza y con poder y nadie lo va a detener por eso tú hoy conoces Yahshua HaMashiach su nombre verdadero tú conoces que es el Shabbat tú conoces que es el Pesach Hamatsa eso estuvo escondido casi dos mil años cuando empezó el protestantismo que nosotros menos somos protestantes no tenemos que protestar de nada pero cuando nació el protestantismo quiero que sepas que Martín Lutero ni siquiera se convirtió en un cristiano nunca si se hubiera convertido en un cristiano lo hubieran matado y de premio le dieron una universidad y él nunca negó él decía así que Cristo estuviera en la hostia él decía así y nunca negó que un hombre necesitaba el perdón de los pecados a través de un sacerdote católico pero eso se acabó para ti y para mí estuvo escondido dos mil años pero Yahshua HaMashiach ya lo está quitando aleluya ahora vamos a Levítico y pongamos